Tú me tienes dando vueltas, estás rodando todo a la vez, caminando con la cabeza y soñando con los pies. Quiero recorrer el mundo, lo quiero recorrer contigo, sin pensar en los segundos. Ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá y corre conmigo, ven acá. Bienvenidos a mi mundo donde todo es posible, súper impredecible, tu imaginación vuela como dirigible y tu columna vertebral es 100% flexible. Dame tu mano y vamos a tirarnos por un precipicio, yo sé que yo estoy loco de quicio, pero tú estás más loca que yo y me estás alimentando el vicio. En mi mundo no hay reglas ni leyes, aquí está todo bajo control, imagínate que la luna se quedó dormida y al otro día no salió el sol. Aquí las flores cantan, los muertos se levantan de sus tumbas, todo el mundo está de rumba bailando el umpadumpa, así que no los interrumpas por favor. Una mezcla de frío con calor.